El objeto de esta visita es la revisión en profundidad del convenio en materia de impuestos firmado entre el Ayuntamiento de Chipiona y la Diputación Provincial, ya que según el alcalde Antonio Peña se produce un agravio comparativo con otras localidades del entorno, como Sanlúcar o el puerto de Santa María, en los que se aplican unas comisiones muchísimos menores que en nuestra localidad por la gestión del cobro de recibos de impuestos y tasas municipales. Peña manifiesta que con la revisión de este convenio, se espera pueda ser firmado en el mes de octubre, se producirían unos ingresos adicionales cercanos al millón de euros en las arcas municipales. El alcalde, que ya había manifestado la realización de una auditoría externa por parte de la Diputación en el Ayuntamiento de Chipiona, trasladó esta necesidad que, según Peña, la población tanto reclama a los servicios económicos provinciales. Antonio Peña y Juan Antonio Liaño también acordaron destinar recursos económicos adicionales durante los meses de octubre y diciembre, en los que Diputación no hacía aportaciones económicas al Ayuntamiento, con lo que se garantizarán las nóminas de los últimos meses del año. Asimismo, el alcalde mantuvo una reunión con el diputado provincial Ignacio Romaní, con el que trató el desbloqueo de la remodelación del mercado de abasto. Se da la circunstancia de que el diputado provincial Ignacio Romaní fue el encarregado de realizar la remodelación del mercado de abasto de Cádiz, durante la pasada legislatura, por lo que se mostró muy interesado por el tema planteado por el Edil Chipionero. El alcalde quiere trasladar a la población un mensaje de optimismo, a pesar de los continuos problemas económicos que atraviesa nuestro Ayuntamiento, debido a la nefasta gestión socialista anterior, y agradece la comprensión que la ciudadanía está mostrando al nuevo equipo de gobierno.